El fútbol mexicano le da de comer a Sudamérica. No lo dije yo, todavía, lo dijo Matías Almeida. ¿Será cierto? Vamos a averiguarlo aquí, en Cagliare. Matías Almeida se ha dedicado en los últimos años a reivindicar el nivel del fútbol mexicano y es un defensor a ultranza de los intereses de la Liga MX. ¿Pero lleva razón? ¿Es verdad que México le da de comer a Sudamérica? ¿A toda Sudamérica? Bueno, vamos a empezar a analizarlo con los casos donde puede que sí, que Almeida tiene razón. Por ejemplo, en Ecuador. Es el país que más depende de México en materia de exportación. El 30% de sus jugadores en el extranjero se encuentran en la Liga MX y 6 de sus 10 ventas más caras en el último par de temporadas fueron a la Liga MX. En total, 19 ecuatorianos juegan en México, de los cuales 5 son seleccionados habituales. Detrás de México, el destino más común es Brasil y Estados Unidos, con apenas 6 ecuatorianos cada uno. Luego está Chile, que a pesar de contar con 10 futbolistas en las 5 grandes ligas europeas, en los últimos años la inmigración principal de futbolistas chilenos es a la Liga MX. Independientemente de la nacionalidad, la Liga MX ha comprado a 5 de los 10 futbolistas más caros de la Liga chilena en los últimos 3 años. Actualmente son 18 los futbolistas procedentes del país andino que se ganan la vida en México. El segundo destino de los chilenos es Uruguay, muy detrás, con 6 representantes. Con 17 futbolistas, Paraguay tiene un jugador menos que Chile en el fútbol mexicano. Pero, a diferencia de Chile, sus expatriados están repartidos en varias canastas. 16 en Argentina, 15 en Brasil, 15 en Perú. Ahora bien, 5 de las 7 ventas más caras del fútbol paraguayo en el último lustro tuvieron la Liga MX como destino. Así que sí, Matías, se puede decir que la Liga MX le da de comer a Ecuador o a la Liga ecuatoriana, a la Liga de Chile y también a la Liga de Paraguay. Pero hay otros fútboles que exportan muchísimo. Y que México, por supuesto, es una de sus fuentes de ingreso más importante, pero no al grado como para pensar en que México les da de comer. Por ejemplo, Colombia se ha vuelto uno de los máximos exportadores de talento en el planeta, con 376 futbolistas jugando en alguna parte del mundo lejos de casa. Entre todos los destinos, México es el número uno, albergando 36 colombianos muy bien pagados. Tres de los 10 futbolistas más caros de la Liga colombiana en los últimos dos años acabaron en México, incluidos el argentino Juan Dineno y el uruguayo Pablo Shepellini. México es empatado con Chile, el tercer destino predilecto de los futbolistas uruguayos, con 29 representantes charruas. Ahora bien, Argentina también le da de comer a Uruguay, aunque quizá no tan bien como México. 31 familias de jugadores uruguayos dependen de los ingresos de clubes argentinos. España, con 15 uruguayos en primera división y 13 en segunda, es quien mejor le da de comer a Uruguay. Si México le da de comer a Argentina, será en el postre, porque el fútbol chileno cuenta con una escandalosa invasión de futbolistas argentinos que suma un total de 135 jugadores, 83 de ellos en primera división, aunque ciertamente quizá no tan bien pagados como en México. Pero le sigue España, con 50 argentinos en primera y segunda división. El Calcho cuenta con 41 argentinos, 32 de ellos en Serie A. México es solo el sexto destino de Argentina. En cuanto a la suma de los traspasos y el dinero que han dejado en las arcas de los clubes argentinos, de las 50 ventas más caras del fútbol argentino, solo dos pararon en el fútbol mexicano. Sudamérica tiene muchos países y ya vimos aquellos en los que Matías puede que sí tenga razón. La Liga MX le da de comer a ciertas ligas en Sudamérica. En otras, exageró, no es tan así. Y todavía faltan aquellos países que para nada comen de la Liga MX. Por ejemplo, Venezuela, que cuenta con 111 futbolistas en el extranjero, 17 de ellos en los Estados Unidos, 12 en las distintas divisiones del fútbol español, 5 en Brasil, 3 en Italia y solo uno en México que ni siquiera vino del fútbol venezolano. Con 1,273, Brasil es el máximo exportador de futbolistas del mundo. Brasil come de Portugal, que tiene 243 futbolistas brasileños en sus ligas. De Japón, con 80 en sus dos principales divisiones, España que tiene 56 brasileños e Italia cuenta con 53. Pero, de un tiempo para acá, México le ha cerrado las puertas a ese mercado que alguna vez acaparó junto a Argentina las plazas de extranjeros en la Liga Mexicana. Hoy, apenas son 8. Esto es, apenas el 0.5% de los brasileños que juegan fuera de casa lo hacen en México. Eso de dar de comer es un término coloquial para exponer cómo hay ciertas ligas que dependen mucho de otras en lo que se refiere a exprimir el talento formado en una liga determinada. Ahora, ¿qué ligas realmente le han de comer a otras? Las vamos a ver en el mundo qué ocurre. Por ejemplo, España alimenta a Portugal. La Liga Española es la que le da de comer a la portuguesa en este sentido. El 22% de los extranjeros de la Liga de las Estrellas destacaron antes en la Primera División Portuguesa. La liga que más alimenta a la Premier League es la Irdivisi. La Premier League come de todos lados, pero el 19.3% de los futbolistas que llegan a la Primera División de Inglaterra proceden de la Liga de los Países Bajos. La Bundesliga austriaca es la que más abastece a la Bundesliga alemana. El 15% de las importaciones de la Primera División del fútbol alemán tiene como origen la Primera División del país vecino. No solamente España se alimenta del talento que le va exprimiendo año con año a la Liga Portuguesa. También Francia se alimenta más que nadie de Portugal. El 17% de quienes desembarcan en la Liga A hicieron escala primero en Portugal. Entre argentinos y uruguayos que usan la Liga Argentina como trampolín, de entre todas las ligas del mundo que abastecen a la Serie A, es la de Argentina, con el 12% del origen de los refuerzos del fútbol italiano, quien, bajo los términos empleados por Almeida, le da de comer al fútbol italiano. Matías Almeida sabe que en Argentina, de todas formas, le van a tirar de al loco, que en México lo van a idolatrar por este tipo de declaraciones, y ya sea que las haga con el corazón o por convicción o por algo de demagogia o interés, la verdad es que Matías Almeida ha sabido cómo ganarse el corazón de la afición mexicana, independientemente de si es o no aficionado a las chivas. Dejen sus comentarios, díganme qué piensan sobre este tema, que seguro es muy pero muy debatible. Denle like al video si les gustó, y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!